Hola, buenas tardes queridos amigos, aquí estamos de nuevo, soy Luis Fernando Castro Luis para vosotros, en otro capítulo dedicado al amor absoluto, esta vez vamos a aprender algo magnífico, aquí estoy en La Coruña, frente al mar, con un extraño sombrero de Cachemira, muy raro, que compré en Cachemira, en la India, y que casi nadie tiene, sombrero típico de los montañeses, de las montañas de Cachemira, y vamos allá, vamos a, vamos adelante, hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de algo que la mayoría de la gente no sabe y que es muy muy útil para alcanzar de una manera cómoda y rápida la felicidad, pero no alcanzar la felicidad en el futuro, cuando después de muerto, en un cielo, en un paraíso todavía por venir, no, alcanzar la felicidad ahora, porque la felicidad está ahora mismo en el momento presente, y si no es ahora mismo y en el momento presente, entonces no es felicidad, sino que es una esperanza, una expectativa y la promesa de un paraíso. Y hoy voy a hablar, como no, del amor, siempre hago del amor, y de una cosa que nadie sabe, que muy poca gente comprende, y que es algo, pues que te cambia la vida, y es que, ¿para qué vas a ser práctico, racional y calculador cuando puedes ser feliz? Puedes ser feliz directamente sin necesidad de apoyarte tanto en tu parte racional, calculadora, cuantitativa, transaccional, es decir, la mente, que es lo que te, siempre te destruye la vida. Todos aquellos que hacen planes para ser más felices, fracasan, nunca lo serán, es precisamente cuando no haces planes para ser feliz que lo consigues. Es igual que el que quiere tener novio o quiere tener novia, y hace un plan casi empresarial para tenerlo, de yo quiero tener novio, novia, etc., no lo consigue, pero si lo consigue, le sale mal. En cambio, aquellos que parece que no lo buscan, siempre lo encuentran. Y aquí estamos, con otra de estas verdades universales, que es que el que busca no encuentra, y el que no busca sí encuentra. El que quiere algo, la diosa fortuna, no se lo da. Y el que parece que no lo quiere, lo tiene. Es así, una de estas grandes verdades. Una de las cosas fundamentales que aprendí en mis muchos años de estancia en países extranjeros, la India y todo mi camino espiritual, es que nunca, nunca, nunca debes de ser excesivamente práctico, racional, transaccional, calculador. No debes de dejarte llevar por la razón. Usar la razón y ser racional es bueno. Esto no quiere decir, evidentemente, que si tengas que tirar por la ventana, hacer cosas extrañas, llevar un comportamiento errático y propio de un loco. No tiene nada que ver con esto. Es otra cosa totalmente distinta. Lo que quiero decirte es que sé consciente. Es muchísimo mejor ser consciente que ser racional. La inteligencia consciente es mucho más superior que la inteligencia racional. En vez de evaluar, sacar conclusiones, sobrepensar, fallar, es mucho mejor operar desde una inteligencia de tipo contemplativo, que es la consciente. Y creedme, funciona. Las cosas que puedes obtener sin querer obtenerlas, casi, es increíble. Es un río de abundancia en todos los sentidos. Y no tienes que comerte el coco deseando y queriendo y creándote expectativas y estando usando la mente para todo. Usar la mente para todo asegura la infelicidad. Prescindir de usar tanto la mente, tan a menudo, ponerla un poco en el asiento trasero y usar tu inteligencia consciente es muchísimo más interesante. Creedme. Bueno, ¿qué tal? Estoy con el sombrero de Cachemira. No lo sé. A ver. No sé qué decirte. Es bonito el sombrero, de todos modos. Me miraban con cara rara aquí la gente de La Coruña, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No perdamos el hilo de lo que estamos hablando. Otra cosa terrible es que muchísima gente siempre está compitiendo con esta mentalidad competitiva de yo tengo que ser más. O si el otro dice, yo tengo un chalet, tú contestas, mi padre tiene otro, mi tía también tiene piscina. Mira, tú no puedes estar así toda la vida compitiendo con mentalidad transaccional, siendo todo el día víctima de una mente que no para de calcular. Así nunca podrás ser feliz. En ningún aspecto de tu vida. Nunca podrás ser feliz. Solo puedes ser feliz cuando no te pones ningún objetivo y cuando tu mente no se guía por criterios únicamente racionales, sino que tú usas tu consciencia ligeramente tamizada por tu racionalidad. Y eso no todos saben hacerlo. Pero si sabes hacer eso, usar tu consciencia y tamizarla con un poco de raciocinio cuando es perfecto y la complementas con tu intuición, una intuición que deriva de la consciencia, y entonces pues, ¿vale? Estarás en otro nivel. Es Premier League, División de Honor, es el Olimpo de los Dioses. Es cuando las cosas te empiezan a salir, es cuando tienes un éxito absoluto. Pero no un éxito, el éxito cutre ese sería americana, como digo yo, no, el éxito cutre ese de, ay, ahora voy a tener mucho dinero y te de, por favor, no, eso es... El éxito, como no lo tengas en tus propios términos, o sea, lo que tú realmente quieres, no es éxito, es una maldición. Una maldición absoluta, además. Nadie puede ser feliz si sí se acomoda a las nociones de éxito impuestas por una cultura, tu sociedad, tu contexto, tus vecinos, eso no vale para nada. El único éxito que te permite ser feliz es un éxito en tus propios términos. Y éxito en tus propios términos significa abstraerte de la racionalidad. No todo, pero parte. Confiar en tu intuición, que es muy importante. Desarrollar tu inteligencia consciente y tu inteligencia intuitiva es algo absolutamente fundamental para poder tener lo que yo llamo éxito absoluto. Porque el éxito absoluto es cuando es en tus propios términos y no en los términos de nadie ni el concepto del éxito que tengan en las series americanas, ni lo que te contaron tus papás, ni lo que sale en la tele, ni en la prensa, ni lo que tienen tus amigos. El éxito es lo que te viene bien a ti como persona, según tus circunstancias. Y es algo que el éxito no es estándar, sino que cada persona tendría que tener, por así decirlo, una idea del éxito diferente porque todos somos diferentes. Entonces, el éxito que es bueno para mí a lo mejor no es bueno para otro y viceversa. Entonces, los conceptos estándares de éxito, esos de la riqueza, el dinero, el coche, la casa, está muy bien, pero ¿sabes qué? No. Y de hecho, muchísima gente es infeliz tratando de conseguirlo. Ahí están, matrimonios, divorcios, pagan hipotecas, se rompen la cabeza, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque fueron racionales, calculadores, no pensaron, hicieron exactamente lo que hacían los demás y fracasaron, como era de esperar. A otros les va bien, pero eso también depende de lo que tú quieras. Yo te animo a que intentes tener éxito de otra manera, éxito en tus propios términos. Y para tener éxito en tus propios términos no puedes operar siempre desde la racionalidad, ser enteramente práctico, pragmático, transaccional. Es horrible. La mejor manera para poder cambiar de vida es olvidarte del yo y empezar a amarte a ti mismo. Porque amarte a ti mismo es destruir el yo, subir la autoestima y empezar en el sendero y el camino del amor absoluto. Cuando empiezas con el sendero y el camino del amor absoluto nadie te puede parar. Te vuelves invencible, nadie puede derrotarte. Es increíble lo que puedes conseguir. Todo, 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 todo. Desde los mayores beneficios materiales que nunca conseguirías utilizando una mentalidad práctica y transaccional, hasta los mayores beneficios espirituales que no se pueden describir con palabras. Una enorme paz interior, dinamismo, aceptación, tranquilidad, fluidez. Que todo te salga bien, que tú te aceptes a ti mismo. Cuando te aceptas a ti mismo, entonces es cuando te aceptarán los demás. Ah, amigo, ahí está la clave. Y entonces tendrás éxito en tus propios términos, no en los términos de los demás. Para que vas a ser, tener el éxito de segunda mano creado por otros, por un friki en otro país, a través de ingeniería social. Yo ese éxito no lo quiero. Cojo papel higiénico y me limpio, ya sabes qué, con eso. Y tiro ese éxito por el váter. No me sirve. El éxito tiene que ser algo que sea mío, genuinamente y auténticamente mío. En mis propios términos, como lo quiero yo. Y ahora no he venido aquí a esperar y a morir. Y que me caigan todas las bendiciones a un supuesto paraíso después de que muera en una cama de la seguridad social. No, lo quiero ya y ahora. Y se puede conseguir. Porque no hay otro tipo de felicidad que no sea en el momento presente. Porque no hay más que en el momento presente. El tiempo no existe, es simplemente un concepto. Hay tiempo psicológico y tiempo cronológico, evidentemente. Pero hay que evolucionar y darse cuenta que el tiempo es un mero concepto. No caigamos en la tiranía del tiempo ni de los conceptos. Ya veis que podemos aprender aquí. Soy el mar de fondo. Madre mía. Mira, 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 mira. Ahí está la torre de Hércules, aquí al fondo. Estas rocas. Aquí debe haber bastantes pulpos. Mi abuelo venía a pescar por aquí con una barca hace años. Bueno, está bien. Pero vamos a seguir con este tema que es muy importante. Olvídate del terror. Todos estos que quieren ser tan racionales y prácticos y calculadores y con una vez que tienen miedo. Es eso. Necesitan como algún tipo de certeza, de coraza, de protección, de comprar una póliza de seguros contra la vida. Y contra la vida no hay ningún tipo de póliza de seguros posible. Así que ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Lo único que puedes hacer es vivir la vida. Y vivir la vida es aceptarte y irte a las cosas tal y como son. Confía en tu intuición y en tu consciencia. Salte de la tiranía terrible que te es vivir sometido a un criterio estrictamente racionalista, de esa lógica reduccionista que destruye a las personas, ¿no? Con esas bombas cronológicas autoimpuestas, como ahora tengo que acabar la carrera, ahora tengo que casarme, ahora tengo que encontrar un trabajo, ahora tengo que morirme. Venga, venga, venga. La cronología la decides tú, no los demás. Y tú no tienes que ponerte ningún tipo de limitación porque eso no es éxito. Es más, tú no tienes que tener objetivos. Tener objetivos te destruye. Lo único que tienes que tener es un cierto sentido de dirección para saber hacia dónde quieres caminar. Pero no creerte expectativas ni cosas que te defrauden. Y puedes conseguirlo. Yo lo he hecho. Y mira, yo soy un señor de la Coruña. Vivo la mayor parte del año fuera de España, en la India. Y estoy divinamente. Hago lo que me da la gana. Lo que me da la real gana. Y si yo lo hice, que no soy ningún genio, ni soy el Mesías, ni... También puedes hacerlo. Es evidente. Y siempre tendréis mi ayuda para poder salir de esa pres... prisión. Prisión con presión, efectivamente, que es la sociedad. Esa jaula social. Esa prisión social. Terrible. Escápate ya. Pero no hay que escaparse. Lo que hay que hacer es simplemente redescubrirse a sí mismo y tener una vida muchísimo mejor que se puede hacer. Bueno, no vamos a hablar más por hoy. Yo creo que han sido suficientes buenos consejos. Bueno, pues, con este sombrero de montañés desde la Coruña. Pronto hablaremos de muchos conceptos nuevos, magníficos. Por ejemplo, cómo manifestar lo que tú quieres. Porque la ley de la atracción y la manifestación existen y se pueden hacer muchas cosas. Pero no es como te cuentan. Te suelen mentir. Si viene de un gurú americano, no te lo creas. Directamente es falso. Es solo para vender. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ay, señor. Pero os puedo dar buenos consejos para llevar una vida mejor. Si es que queréis escucharlos. Porque mira... En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Os quiero mucho, queridos amigos. Y yo, Luis Fernando Castro. Luis para vosotros. Vuestro humilde amigo y servidor. Chachiflado y charado como siempre. Con sombrero de cachemira. Y, por supuesto, debajo de la bufanda, con el pañuelo de seda viejísimo de mi abuelo. Y, viva la vida, viva la consciencia, abajo el éxito convencional, viva la felicidad y viva el amor absoluto. Porque a través del amor no se puede conseguir todo. Muchísimas gracias, queridos amigos. Gracias. 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 Gracias.